Hola, chicos. ¿Cómo están? El día de hoy, martes 23 de junio, vamos a trabajar en el área de comunicación sobre las estrategias para la comprensión lectora. La competencia es leer diversos textos en su lengua materna. Debemos tener en cuenta siempre antes de leer un texto, ¿ya? Darle un objetivo a la lectura, recordando lo que sabes del tema. Ejemplo, ¿qué me gustaría saber sobre los castillos? En este caso tenemos al niño leyendo sobre los castillos, ¿verdad? ¿Qué sé sobre los castillos? Primero, chicos, siempre tenemos que predecir antes de leer. Observar el texto y las imágenes y pensar qué cosas aprenderás. En este caso, si quieres leer un texto, elige el texto que más te guste. En ese caso, leer el título, ¿ya? Luego, observar algunas imágenes que pueda tener el texto que vas a leer y pensar qué cosas aprenderás. Y en esta etapa es lo importante que se debe activar los conocimientos previos. Formular los propósitos del texto que se nos presenta, ¿ya? ¿Y qué cosa es activar los conocimientos previos? Es entregar información que ya se conoce sobre un tema, ¿ya? Entonces, siempre hacerse una pregunta antes de leer, de acuerdo al título del texto y de acuerdo a las imágenes. Ah, también, antes de leer el texto debemos contar los párrafos. ¿Cuántos párrafos habrá en el texto? ¿Ya? Y así poder comprender más rápido. Luego, debemos tener en cuenta durante la lectura. Hacerse preguntas. Ejemplo, aquí, la niña, ¿no? Está leyendo sobre el oso. Entonces, se preguntará, ¿dónde vivirá el oso pardo? ¿Verdad? Si no entiendes algo, vuelva a leer, ¿ya? Ojo, averiguando el significado de las palabras que no conozcas. Si tienes palabras o encontraste palabras dentro del texto que tú no conoces, entonces se debe ir al diccionario, buscar y luego quedar claro. Pero también recuerda, el secreto está, si tenemos una palabra desconocida, ir antes de esa palabra. O sea, en el mismo párrafo también encontramos el significado de la palabra desconocida. O también después del, de la palabra, ¿ya? En el mismo párrafo. Muy bien, chicos. Entonces, no olvidemos ahora qué es lo que se debe hacer después de la lectura. O sea, después de leer, ¿ya? Se debe resumir, ¿ya? También relacionar con otras lecturas, ¿ya? Quizá puedes decir, este libro me recuerda a otro que leí, ¿ve? Entonces, ya ustedes van a estar sacando sus propias conclusiones. Siempre, al leer un texto, saca unos resúmenes. Pero, eso no quiere decir que lo vas a escribir. Si lo deseas, lo puedes escribir. Y si no, solamente contar a la familia en casa. De todo lo que comprendiste de la lectura, ¿ya? Muy bien. Y también, como ya les decía, comentar sobre lo leído. Quizá le recuerda a otros textos que ya lo podrían leer. Muy bien, chicos. Entonces, es muy importante tener en cuenta las estrategias para la comprensión lectora. Tenemos el antes, el antes de la lectura o antes de leer, que debemos leer durante la lectura y después de la lectura. Antes de leer, siempre preguntarnos, ¿para qué voy a leer? ¿ya? Responderse ustedes mismos. ¿Qué sé del texto? Ah, eso lo tienen que hacer observando el título del texto que ustedes van a leer, ¿ya? Luego, ¿qué me dice la estructura del texto? También tienes que tener en cuenta la estructura de tu texto. Contar los párrafos, cómo está escrito el título, cómo están los párrafos, cómo están escritos. Ah, todo ello deben tener en cuenta antes de leer, ¿ya? Quiere decir, primero observar el texto y hacerse unas preguntas brevemente. ¿Qué cosas debemos hacer durante la lectura o ya al leer, en el proceso de leer? Hacer predicciones sobre el texto, ¿ya? Ah, también cuestionarios sobre lo leído. Releer partes confusas, si no entendiste o si no comprendes, releer de nuevo el párrafo. También siempre consultar al diccionario, ¿ya? Si hay palabras desconocidas, ¿está bien? O también las respuestas de las palabras desconocidas las podemos encontrar en el mismo párrafo que encontraste, esa palabra desconocida. Por cierto, también crear imágenes mentales, ¿ya? Imaginarse. Muy bien. Y después de leer, lo que se debe tener en cuenta es lo siguiente. Elaborar resúmenes, ¿ya? Responder preguntas, si hay preguntas dentro de los textos. Utilizar organizadores, ya después de haber terminado de leer. O también comentar a tus compañeritos o a la familia en casa sobre todo lo que comprendiste en el texto. Muy bien, chicos. Entonces, esas son las estrategias para trabajar la comprensión lectora. Recordar siempre las partes del lector, ¿ya? Debemos saber que una de ellas es la mente curiosa, ¿ya? Para pensar en las ideas de los libros. También los ojos para ver datos importantes, imágenes y palabras, ¿ya? Las orejas para escuchar lo que otros piensan. Una boca para leer con expresión como un narrador de historias. También las manos, ¿ya? Para el cuidado de los libros. Ah, y también las partes de un lector son los libros, chicos. ¿Ya? Entre más, mucho mejor. Hay tantos libros que leer, ¿verdad? Muy bien. Por cierto, el corazón también forma parte de un lector para añadir sentimiento a la historia que vamos a leer. Muy bien, chicos. ¿Cuáles son los beneficios de la lectura? Los beneficios de la lectura son, pues, pues, la mejora, ¿no? De nuestra escritura y el dominio de nuestro idioma, ¿ya? También la lectura despierta nuestra imaginación, ¿ya? Ah, también enriquece nuestro vocabulario. Uno de los beneficios de la lectura también es que la lectura eleva nuestro nivel cultural, ¿ya? También mejora nuestra capacidad de síntesis y análisis. Por cierto, también disminuye nuestras faltas ortográficas, ¿ya? Dentro de los beneficios de la lectura también tenemos que favorece nuestra comprensión lectora. Más leemos, vamos a saber escribir más. También más va a favorecer nuestra comprensión de textos. ¿Ya, chicos? Entonces, es muy importante leer, ¿ya? Luego, ya de haber trabajado sobre las estrategias de la comprensión lectora, van a realizar una actividad que consiste en la creación de un lectómetro, ¿ya? Pero, ¿qué cosa es un lectómetro? Es una idea magnífica para ayudar a los niños a leer e iniciarles, pues, a superarse constantemente en la lectura. Se muestra como un juego educativo, pero ciertamente se trata de un modo creativo divertido de ayudar a los niños a leer. Veamos cómo se hace. Registrar cada libro que leas y coloca la fecha de inicio y término. ¿Ya? Ejemplo. Pondrás tu nombre, el curso, ¿ya? Vas a registrar de libros leídos. En este caso, los títulos, la fecha de inicio y la fecha de fin. En ejemplo, podemos haber leído, a ver, una obra. El lugar más bonito del mundo. Ejemplo, ¿no? Hemos empezado a leer, por ejemplo, lunes 22 de, a ver, de junio. Ejemplo. Y lo terminamos, a ver, el 25 de junio. ¿Ve? Entonces, tienen que colocar el inicio de la fecha que están iniciando a leer y el fin también. ¿Ok? Muy bien. Y también aquí tenemos la parte, ¿no? De, debemos tener en cuenta, considerar el título, el autor, de qué editorial es el texto que leí, leyeron. Y también el tema, ¿ya? ¿Ya? Ah, empecé a leerlo. Día y lo terminé, ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo lo terminé? ¿Cuántas páginas? Los números de páginas. ¿Está bien? Y también voy a hacer una opinión sobre el libro, ¿ya? Y un libro. ¿Está bien? Completa, pues, esta ficha cada vez que termines de leer un libro que tengas en casa. Yo sé que les va a gustar. Vamos, chicos, a practicar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es hora de leer. Si quieres aventura, lánzate a la lectura. Y verán qué fácil y maravilloso es leer. ¿Está bien, chicos? ¡Nos vemos!